Sin duda, las dantas son uno de los principales animales que se aprecian por parte de los turistas durante su visita al Parque Nacional Corcovado, en la zona sur. Este video, captado por el guardaparques Wilson Ramírez, muestra cómo el mamícro camina tranquilamente por el lugar y hasta come. El Parque Nacional Corcovado tiene el 2.5% de la biodiversidad del mundo. ¡Gracias!